¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos ha detallado que después de fiestas, después de periodos así, tenemos unos picos de ictus, de accidentes vasculares transitorios. Y nos ha detallado cuáles son los síntomas. Son unos mareos, una sudoración fría que coge de golpe y que dura unos segundos. Rosa es una de las muchas pacientes que visita estos días y tiene muy claro que tiene que controlar su alimentación por su colesterol. Pues haciéndome los análisis, pues ya el doctor me marca un poco las pautas de hasta dónde puedo llegar. Lo que son comidas familiares, pues no puedo controlar demasiado, pero sin embargo después, los días entre medio y las cenas, pues procuro bajar la ingesta de la comida. Queda claro que en estas fechas hay que pasarlo bien, pero siempre con moderación.